Una persona fallecida es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito que se registró la tarde de hoy en la vía San Roque-La Paz, entre el corregimiento de Casacara y el municipio de Becerril. La víctima fatal, identificada como Eduardo Yesid Martínez Banda, chocó contra una buseta afiliada a la empresa Sinaí de la Jagua de Ibirico, la cual transportaba dos pasajeros y cubría la ruta Valledupar-La Jagua. El automotor se volcó debido al fuerte impacto. Tanto el conductor como los ocupantes resultaron heridos y están siendo atendidos en un centro asistencial en la capital del Cesar, donde fueron trasladados. De acuerdo a la hipótesis de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, el siniestro ocurrió por invasión del carril contrario por parte de la motocicleta.